La primera parte de tu infancia transcurrió en el Parque Alcosa, ¿no? En el Parque Alcosa, barrio, barrio. Barrio, barrio. ¿Tú viviste esa vida de barrio? Sí, yo tenía, yo era un poco, siempre se ha ido un poco... extraño, ¿sabes? En el medio, ya en mi familia, en todo, siempre me sentía ahí como queridísimo, ¿no? Pero siempre un poco ajeno decir yo, esto, hay otro sitio que es más afín a mí, ¿sabes? Y siempre intentando salir de ahí y fue una de mis cosas, de mis aciertos casuales, fue salir, irme del, no al instituto que estaba a la puerta de mi casa, sino a uno que estaba más lejos, donde conocía a otro tipo de gente que no era tan de barrio, otro tipo de, ¿sabes? Y de repente eso te abría, un alma viajera, ¿sabes? De conocer otras cosas. Mi padre se ha dedicado ahí a la hostelería, tiene una venta y tiene... Y sí que en toda la familia de mi padre, desde sus tíos que eran payasos y toda esta familia del circo y tal, todos los hermanos de mi padre y mi padre también han tenido un espíritu muy artístico, ¿sabes? Y una sensibilidad de... Y esto, aunque llevara cortando jamón desde los 14 años, mi padre es una amiga de pan y te hace un toro y te pinta y te dibuja y escribe canciones y te canta y te baila, ¿sabes? Que hay como un... Es un temperamento artístico, ¿sabes? Y eso se respira y sobre todo se valora. Cuando eres niño y tienes apuntas por ahí, eso te lo valoran. Y entonces, ¿había parte de la familia de tu padre que estaban en el circo? Sí, 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 todas. Siguen en el circo. Mi abuelo Pepe era el payaso viejo que tiene que dieron recientemente la nariz de oro de Charlie River, que es un galardón así para payasos, veteranos, y todos sus hijos, Pepe y Paco, son payasos, ahora son... Ya son tercera generación. Los payasos de circo son... Están muy estipulados. Está el Augusto y está el... Está el tonto y el listo, ¿sabes? Eso sí. Y mi tío Pepe, bueno, hacían... Pepe y Paco, era uno el tonto y era otro el listo. Después habían hecho tríos, ha habido muchas formaciones por ahí. Y siguen actuando con el circo mundial. ¿Tú ibas de pequeño a verlo? Iba en feria cuando venían aquí el circo mundial o de esto. Nos acercábamos y veíamos a las caravanas y era siempre un momento súper... mítico, ¿no? Como una cosa de ir a los leones y una vez a esas casas. Claro, porque tú ahí tenías enchufes y podías ver todo el circo. Sí, sí, pero era una cosa muy fascinante, ¿eh? Desde niño ver. Y sobre todo estos primos segundos, que también eran de mi edad. Yo recuerdo con otro niño, que yo no sé lo que me tocaba, pero era mi familia del circo y eran 10 años. Y me decía... Mi madre es equilibrista y la tuya. Y decía, joder, la mía no es nada. La mía es madre. Y tenían esos acentos raros que tiene la gente del circo, que son como de franceses y como del este, y como que tienen un acento que no es de ningún sitio. Y de todo, es una mezcla de acentos. Todo eso yo creo que, aunque directamente yo no lo he vivido, porque no he vivido en el circo, o no han sido gente con la que yo haya tratado diariamente, pero todo eso son por ahí referencias ahí que yo creo que van calando y van conformando ahí un poco una vocación. Sí, para todos los niños, un impacto seguro, ¿no? Sí, era la cosa del maquillaje, de repente las narices. No lo identificaba yo con el mundo de la interpretación, ¿eh? Fíjate que al final he terminado yo haciendo clown, ¿sabes? Que es la técnica del payaso y que es lo mismo. Al final he terminado haciendo el tonto de España, además. El más tonto de España. Pero el de pequeño no identificaba el circo, ¿sabes? Los payasos con los actores y tal, y es lo mismo, es lo mismo, claro.